¿Qué es el Centro Cultural Cervantes? Hay un grado de avance importante en lo que es toda la parte de ampliación del Centro Cultural Cervantes a través de este programa Casa de la Historia y la Cultura en el Bicentenario. Actualmente estamos terminando aspectos de la fachada. También hemos convocado una presentación para todos los artistas locales que estén interesados en la posibilidad de realizar una pintura artística original en el frente de la fachada que le dé alguna característica particular. Bueno, se han mostrado interesados algún grupo de gente. Estamos en el trámite de ver si resolvemos qué es lo que en definitiva se va a terminar pintando en la fachada y paralelamente a eso, terminando trabajos internos, lo que nos está faltando como inversión importante que ya lo tenemos orientado es la compra de un ascensor porque va a llevar un ascensor que conecte la planta baja con el primer piso, eso es lo que falta como inversión importante, el resto son todos este trabajo de terminación que obviamente llevarán su tiempo. La expectativa que tenemos es, y seguramente creo que en esos plazos vamos a estar, es que dentro del presente año podamos estar habilitando esta ampliación y remodelación del Salón Cervantes y nos quedará para una etapa posterior que seguramente será en el transcurso del año próximo, la adecuación de toda la parte existente que todavía no se ha intervenido en esa zona o en ese sector. Fernando, ¿cuáles van a ser las funciones o la funcionalidad que va a tener la Casa de la Cultura teniendo en cuenta que atrás está el teatro? Bueno, la Casa de la Cultura va a tener una funcionalidad bastante amplia, de hecho tiene en su primer piso un salón auditorio con una capacidad aproximada para 100 personas, es decir, una capacidad intermedia, en la cual se van a poder proyectar películas, va a tener equipos para proyección de películas, se van a poder hacer disertaciones, charlas, se van a poder hacer muestras, distinto tipo de actividades y eventos culturales y todo lo que sea la parte del salón teatro ya se va a dejar por sus dimensiones y su capacidad para eventos de mayor magnitud. Pero justamente este programa, Casa de la Historia y la Cultura en el Bicentenario, no solamente permite la construcción edilicia de la ampliación, sino que una vez puesto en funcionamiento hay una serie de programas que dependen tanto de la Secretaría de Cultura como de la Dirección Nacional de Arte, el Instituto Nacional del Cine, es decir, hay varios organismos nacionales que participan con distintas actividades que se van a ir desarrollando a lo largo del tiempo, es decir, que realmente va a ser un centro cultural, y digo realmente porque va a nuclear una variedad y una gran cantidad de actividades culturales en el transcurso de todo el año.